Arroz con leche La hija del rey me ando casando y no sé con quién Yo soy la violita de la hija del rey me ando casando y no sé con quién Arroz con leche me quiero casar con una señorita de la capital Arroz con leche me quiero casar con una señorita de la capital Arroz con leche me quiero casar con una señorita de la capital Arroz con leche me quiero casar con una señorita de la capital Yo soy la violita de la hija del rey me ando casando y no sé con quién Arroz con leche me quiero casar con una señorita de la capital Arroz con leche me quiero casar con una señorita de la capital Arroz con leche me quiero casar con una señorita de la capital Arroz con leche me quiero casar con una señorita de la capital ¡Gracias!